Coge la botella Lo que yo quiero que la gente sepa es que yo tengo una botella Lo que yo quiero que la gente sepa es que yo tengo una botella Yo la trato con cuidado, pa' que no se rompa ella Yo la trato con cuidado, pa' que no se rompa ella Coge la botella, coge la botellita Y si yo me estoy cayendo y cojo una borrachera Y si me tiro en el piso, no se la doy a cualquiera Y si me tiro en el piso, no se la doy a cualquiera Oye, y el que me cojo mi botella Cuidado con eso Coge la botella, coge la botellita Vamos todos a bailar, que la fiesta es tan bonita, ¿tú ves? Coge la botella, coge la botellita Lo que yo quiero que la gente canje, lo que yo quiero que la gente goce otra vez Coge la botella, coge la botellita Pero cuidado con la borrachera, Julia, que esta mañana no se te quita Coge la botella, coge la botellita Cada cual con su mujer, oye, y cada uno con su botellita Yo te la deje Papá, ¿que te quiero una botella? Papá y la pida Dime papá, ¿que me ponen? Vamos, nah, pide eso Oye, me echaron la botella Oye, venga, te quiero una, no, no Venga, 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 venga y venga Botellita, botellita, lo que se da no se quita Yo quiero que la gente baile tranquila, pero cuida con mi botellita Botellita, botellita, lo que se da no se quita Si tú me la das, oye, ¿pa' qué me la quita, mamá? Botellita, botellita, lo que se da no se quita Que lo bailen, que lo gocen todo el mundo, los hombres y las señoritas Botellita, botellita, lo que se da no se quita Vaya Papo Reco, a Guaracher Y nada de bling bling, tu mago bomba y swing Si tú no cuidas tu botella, ese es tu maletín Hasta que llegue mi fin, seguro que la proteína Y puedo estar como esté, que en ningún lugar la dejo Te aconsejo que la cuide, nadie te va a dar y mucho menos ahora que estamos en carnaval La mía no será muy cara, ni tiene etiqueta Pero es la que me gusta, aparte siempre está completa Tiene su sabor y su cosa, deja en mareo Las mujeres de tan solo vela, perreo No quiero rodeo, ni que le forme enfoco Aléjate de mi botella, loco Que no estoy pa' corte, estoy pa' salsa Y con mi botella ya, nada más me falta Es cierto que, que no es aconsejable Pero hay momentos en que se vuelve indispensable Tú dices que no es necesaria Una salida, después no quiero que me pida Dime papo, después no quiero que me pida Conge la botella, conge la botellita Conge la botella, conge la botellita Conge la botella, conge la botella Gracias por ver el video.